Son procedimientos que inicia y desahoga la Secretaría de la Función Pública. Lo que sí sé es que está en curso una auditoría al administrador o el área administrativa de pensiones civiles del Estado y que en función de esa auditoría la Secretaría de la Función Pública determinó una suspensión de este funcionario para poder avanzar en un conjunto de otras investigaciones. Yo aquí lo único que puedo decir es, pues como en su momento lo hice con la maestra Estefania Olos, ahora también lo haré con la maestra Mónica Vargas. Las autoridades, ellas tienen mi confianza, mi respaldo y mi apoyo para llevar a cabo los procedimientos administrativos pertinentes, las auditorías necesarias, las sanciones temporales o definitivas a que lleguen los procedimientos. No me voy a meter en eso, no voy a intervenir, ni voy a parar a bloquear o a orientar los procesos administrativos o de sanción administrativa. De lo que estoy enterado, porque ella misma me lo comunicó, ya una vez que lo había ejecutado, es esta suspensión, no es que, hasta donde entiendo, no es la suspensión una declaración per se de responsabilidad ya o de, vamos a decir, culpabilidad, sino que es parte del procedimiento de investigación que ella ha previsto. Obviamente, lo que ahí se concluya o donde termine, se dará a conocer, porque además sus procedimientos son públicos ya al final de cuentas. Muy bien, la última participación es de Juan Barrientes. Sí, Juan. Retomando la pregunta de la compañera Tiempo, usted alguna vez planteó la posibilidad de propiciar un cambio de régimen hacia un régimen parlamentario. Sí, incluso se llegó a manejar antes de la elección del año pasado la posibilidad de una segunda vuelta electoral para construir mayorías. ¿Qué tan lejos estamos de recuperar ese proyecto o ya no es viable en este momento? Bueno, efectivamente, yo soy partidario de un régimen parlamentario, o si se quiere, semiparlamentario, en donde coexista una figura tan relevante como es el presidente de la República, pero con una serie de controles, de mecanismos de contrapeso, de equilibrio, en donde nombramientos fundamentales de la administración pública puedan ser compartidos con el Congreso, incluido planes y programas presupuestados. Yo soy partidario del régimen parlamentario porque es el régimen que trabaja con la pluralidad política. Y la pluralidad política es el mejor fruto de la democracia. La pluralidad política no es un problema per se. Es la riqueza de las opiniones discrepantes, de los puntos de vista diferentes, de las ideologías distintas, ológicas, de las ideologías ...